Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y al mismo tiempo envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Siendo las 13 horas por 9 minutos del día lunes 20 del mayo del presente en la sala de prensa y de conformidad con el artículo 58 y 73 del reglamento para el funcionamiento interno de la asociación del Ayuntamiento de Don Mara Jalisco, damos inicio a la sesión ordinaria de esta comisión y para efecto verificar el cordial legal le solicito a mi secretaria técnica a registrar la asistencia. Buenas tardes, como le indica en el momento de la construcción, regidora presidenta de conformidad con el artículo 69 del reglamento para el funcionamiento interno de la asociación del Ayuntamiento de Don Mara Jalisco, nos doy a pasar esta asistencia. Regidora Fílica Magalí Castellano Sánchez. Presente. Regidora Bocal Paneceda y Alra Alba. Regidora Bocal Rocío Custos Hernández. Regidora Bocal Alejandro Bocal Rostro Hernández. La señora presidenta de la Hidro Balcaba. Presente. Gracias. Doy cuenta del oficio SRADH, diagonal 1225, diagonal 2024, para justificar la inasistencia del regidor Alejandro Bocal Rostro Hernández, ya que por motivos de agenda no puede asistir a esta sesión, por lo que someto a su consideración se justifique su inasistencia y en votación económica les pregunto a ustedes si es aprobarse. Continúa, secretaria. Ángulos de conocimiento que se encuentran presentes, tres integrantes de los cinco regiones que conforman esta comisión, por lo que conformidad con los artículos 51, 76, 7 y 8 del reglamento por el funcionamiento en términos de las funciones de la Hidroa Bocal Rostro Hernández, se declara la existencia de todo el gran transicional y valiosos en cuantos que trabajan en la Hidroa Bocal Rostro Hernández. Solicita a la secretaria técnica y la lectura del orden del día. Como le quita la fila, la profesora lectura del orden del día. Número 1, la lista de licencia y creación de las funciones de las funciones de la Hidroa Bocal Rostro Hernández. Número 2, lectura de la introducción del orden del día. Número 3, lectura con su caso aprobación de la presencia ordinaria, celebrada el pasado 15 de abril de 2024. Número 4, lectura de correspondencia y puntos de competencia a la profesión de la edición. Número 5, asunto contuario. Número 6, señalamiento de cuchillera de la próxima sesión de comisión. Y número 7, clausura. Se somete a su consideración en el orden del día y en votación económica les pregunto si es de aprobación. Como lo indica, se pasa con tercer punto el orden del día que tiene que ver con la lectura y información del acta de sesión ordinaria del pasado 15 de abril de 2024. Se pone a su consideración que se omita la lectura en razón de que se les hizo llegar con anterioridad a sus conosos electrónicos para la versión y observación en su caso. Por lo anterior, someto su votación que se apruebe el contenido. Quien esté por la afirmativa, va a poder levantar su mano. Se pasa el quinto punto el orden del día que son asuntos varios. Pregunto a ustedes si tienen algún asunto varios. No habiendo asuntos varios para presentar, les solicito al secretario técnico que continúe con el orden del día. Como lo indica, el general del sexto punto es señalamiento de día y hora de la próxima sesión de comisión. Respecto a este punto, queda abierta la fecha de la próxima sesión, por lo cual se estará convocando en tiempo de forma. Para concluir la presente sesión, les solicito a mi secretaria técnica que pasemos al último punto del orden del día. El séptimo y último punto del orden del día es clausura. Agradeciendo la asistencia y participación de ustedes, siendo las 13 horas con 13 minutos, estamos por clausura de la asistencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.